Bien, activamos nuestras cámaras, por favor. Gracias, chicos. A ver, iniciando con la clase de geografía. ¿Ya? Pero vamos a recordar. ¿Cuál fue la última clase que hemos abarcado nosotros? Sobre la geomorfología de Peruana, los años. Ah, ya, de la sierra, ¿no? La geomorfología de la sierra. Muy bien, vamos a recordar. ¿Cuáles son esos relieves que hemos conocido de la sierra? A ver, Carlos Yarupaita, a ver, hijo, ¿cuál es el relieve que hemos conocido la semana pasada? Menciona, hemos mencionado varios, ¿no? A ver, uno nada más. ¿Cuál es? Mis, la cordillera. Muy bien, las cordilleras, ¿ok, Juan? Los volcanes. Los volcanes, muy bien. Las montañas. Las montañas, cordilleras, ¿ya? Hemos diferenciado, ¿no? Ok, ¿qué más? Nudos. Nudos, ya, ok. ¿Qué más? Mesetas. Mesetas. Valenshka, ¿qué son las mesetas, hija? Zonas amplias y de gran altura. También son llamadas altiplanos y sirven para la canadería. Ya, ok, muy bien. Son las zonas planas, ¿ya? Que están ubicadas en la parte más alta. Ya, ok. También son conocidos como los altiplanos. Ok, te pregunto. Mayel, ¿cuál es la meseta más extensa del Perú? Mayel, ¿estás en clase? Chicos, a la próxima estudiante que no me contesta, ya se les va a retirar de la clase. Una más y retiro, por ejemplo, a Mayel, porque no me responde. Se supone que debe estar en clase y me debe estar escuchando, ¿no? A ver, Santos. ¿Cuál es la meseta más extensa? ¿Has alzado la manito, hijo? ¿Cómo, hijo? El del caviado. Cuidado, no se confundan, ¿eh? Es la meseta del collao. ¿Ya? Se encuentra en el departamento del uno. ¿Hijo? Muy bien. Ok. Siguiente. Te pregunto, Jocelyn, ¿qué son los nudos? ¿Qué son los nudos? A ver, Jan. ¿Qué son los nudos, hijo? Mis son macizos que separan cordilleras. Que separan o unen las cordilleras. Cordilleras. Bien. Entre los principales nudos del Perú, ¿cuál es, por ejemplo, Leonardo? Los principales nudos del Perú, Leonardo. Sí, mis. ¿Cuáles son los principales nudos que tiene el Perú? Mis, el nudo de Pasco. El tuco. El tuco, mis. El nudo de Pasco, que es el principal, ¿no? Separa. Mis, el de Pasco y el de Vilcanota. El de tuco, mis. El de Vilcanota. El de Vilcanota. Ok. Muy bien. ¿Ya? A ver. Siguiente. Te menciono. ¿Qué son las cordilleras? Conjunto de montañas agruparas generalmente en la misma dirección. Ajá. ¿Y qué son los nevados? ¿Qué son los nevados? Montañas cubiertas de nieve perpetuas. Ya, ok. Muy bien. ¿Es un lugar cubierto por nieve? Claro, está bien. Muy bien. No tienen que dudarlo. Muy bien. Entonces, te pregunto. ¿Cuál es la cordillera más alta del Perú? Ya, te doy una pista, ¿ya? Se ubica en el departamento de Ancash. A ver, Juan. Huáscara. Muy bien. ¿No? El nevado de Huáscara. Ok. Muy bien, chicos. Otra característica que hemos conocido. Los valles. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Muy bien. En el Perú, entonces, el valle más extenso del relieve andino. A ver, Juan Daniel. Mantaro. A ver, Mayumi. El mantaro. Muy bien. El valle del mantaro. Es el más extenso, ¿no? Muy bien, chicos. Ok. A ver, te pregunto. ¿Cuál es la parte principal para que exista el relieve de todo el Perú? Es la columna vertebral, te dicen, ¿no? Del Perú. ¿Cuál sería? ¿La presencia de qué? ¿Puedes repetir la pregunta? La cordillera. Muy bien, la cordillera de los Andes. Ok. ¿No? Te mencionaba, la cordillera de los Andes, ¿de dónde a dónde abarca, chicos? Desde el país de Venezuela hasta Argentina. Argentina. Muy bien. Ok. A ver, una característica del relieve andino, Mayel. O cualquiera de ustedes. Es la más larga del mundo. Presencia de valles interandinos. Presencia de valles interandinos. Juan Daniel. Tienes que activa el micrófono, hijo. En América del Sur, siete países. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que atraviesa? ¿Qué relieve? Las cordilleras, ¿no? En este caso, la cordillera de los Andes. Ok. Chicos, yo te pregunté, ¿cómo se han formado las cordilleras? ¿El choque de qué? ¿El choque de qué? Más de la sudamericana. Más de la sudamericana. Ok. Muy bien. ¿Ya? Ok. Muy bien. Teniendo en cuenta todas esas características, pasamos al siguiente tema. Ya hemos conocido el relieve de la costa. Ya hemos conocido el relieve de la sierra. Ahora conoceremos el relieve de la... Selva. Selva. Muy bien. El relieve de la selva. Ok, chicos. Entonces, vamos a mencionar. ¿Cuáles serían las características de la selva? Ustedes que han visitado los lugares, ya vamos a suponer. ¿Cuál es su característica? A ver, este Valeshka. ¿Cómo describes a la selva? Está llena de naturaleza. Vegetación, naturaleza. Ok. Muy bien. ¿Qué más? Flora, fauna, ya. ¿Qué más? ¿Cuál quiere decir? Desde ahí nace el río más largo del mundo. Ah, muy bien. La presencia del río más largo del mundo. Pero, ojo, dice que el río Amazonas nace lo que es en el departamento de Arequipa. De ahí, obviamente, la unión de los ríos pequeños se va formando, ¿no? Y se va formando un río más grande, más caudaloso, ¿no? Pero, muy bien. En la selva, entonces, tenemos la presencia, ¿de qué? Del río Amazonas, que es el río más caudaloso, más grande del mundo. Ok. ¿Y en dónde desemboca? ¿Dónde llega el río Amazonas? ¿A qué océano? ¿Al océano Pacífico? Ah, muy bien. Al océano Atlántico. Ok. Ok. Muy bien. ¿Qué más? Otra característica de la selva, Adriana. ¿Y su clima es húmedo? Clima húmedo. Clima húmedo cálido. Ya, ok. ¿Qué más? ¿Por qué el clima húmedo, Stephanie? Este, Stephanie. Por la vegetación, ¿cierto? Muy bien. El clima boreal, el clima cálido, ¿ya? Por eso es que siempre la piel de la población de ahí son de color amarillento, ¿no? Por justamente el clima que llevan ellos, ¿ya? Muy bien. Pero dice que la selva peruana se divide en dos regiones. Selva alta y selva baja. Selva alta, obviamente, está cerca de la cordilla de los Andes. ¿No es así? Y selva baja ya está más a la parte oriental, zona amazónica. La parte amazónica. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el día de hoy la clase es, ¿cuál, chicos? La geomorfología de la selva peruana. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo, chicos? ¿Sí? Ok. Dime, Juancito. Nada. Ahí. Ok. Entonces, la geomorfología de la selva, ¿ya? Pues, vamos a entender que este va a estar ubicado en la parte oriental. Es decir, toda esta parte verdecita está ubicada en la selva peruana, ¿ya? Dice que mayormente, ¿no? O en la altitud va a estar ubicada entre los mil a los ochenta metros sobre el nivel del mar. Entonces, este pertenece a la parte de la Amazonía, ¿ya? Y este va a ser conformado por el Altamazonas y los afluentes del territorio peruano. ¿Está bien? Ahora. A mí se le trabó. Ya. ¿Hasta qué parte me han escuchado, chicos? No, no. ¿Nada no me han escuchado? No, a mí se estaba borrosa. Ya, ok. Te decía que la selva peruana se ubica en la parte oriental, todo de color verdecito. ¿Pueden observar aquí en la imagen? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la selva se ubica en la parte oriental, en la parte del lado este. ¿Está bien? Tiene una altitud aproximadamente, dice, de los mil a los ochenta metros sobre el nivel del mar. Esa es la altitud que tiene la selva, ¿no? Entonces, esta va a ser la parte de la Amazonía, ¿no? Que es Zunskikribe, ya chicos, la Altamazonas del territorio peruano. Entonces, como te iba diciendo, la selva peruana se va a dividir en dos regiones. Selva alta y selva baja. Selva alta, que es conocida como la Rupa Rupa, y la selva baja como Omagua. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son sus características? Obviamente, este va a poseer de mayor reserva de gran biodiversidad, ¿no? Flora, fauna, ¿no? El clima que va a variar, obviamente, y este se va a considerar como el filtro de la atmósfera. ¿Está bien? El pulmón, ¿no? Del planeta. ¿Está bien? Entonces, como te decía tu compañero, ¿no? Aquí también forma la cuenca más grande de la Tierra, que es el río Amazonas. ¿Está bien? Entonces, como te iba diciendo el Perú, va a estar dividido en dos regiones de la selva. Selva alta y selva baja. ¿Ya? Ok. Chicos, entre las principales, ¿ya? Entre las principales regiones está la selva alta. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí encontramos a los pongos, que es uno de los relieves que está ubicado en la selva alta. ¿Está bien? La selva alta también es conocida como rupa rupa o ardiente ardiente. Ese es el significado de rupa rupa. ¿Está bien? Entonces, encontramos a los pongos. Estas son aquellas regiones, ¿no? De las cordilleras que van a estar atravesadas por un río, ¿no? Por la erosión fluvial. ¿Está bien? Pero estos son más anchos y son menos profundos que los cañones, que es muy diferente. ¿Está bien? Usted puede observar aquí en la imagen. Este es un pongo, ¿no? Que son atravesados por un río. ¿Está bien? Pero estos son anchos, pero no son profundos. Chicos, entonces, entre los principales pongos, el más grande, por ejemplo, tenemos el manceriche. Ya es el más largo y el más peligroso, te menciona, ¿no? Y este va a formar el río de Marañó. Otro que nosotros podemos encontrar aquí es el pongo de mantaro. ¿Ya? Ahora, las cavernas. Chicos, las cavernas, ¿está bien? Las cavernas son formadas producto de la erosión cárstica. ¿Te acuerdas? ¿Qué es la erosión cárstica, chicos? ¿Qué es la erosión cárstica? Agua subterránea, ¿cierto? ¿Para un momento? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? La erosión cárstica. No me he visto internet. ¿Qué es? Sí, sí, me van a disculpar, ¿ya? ¿Qué es la erosión cárstica, chicos? ¿Qué es la erosión cárstica? A ver, esto hicimos, ¿ah? Son las excavaciones del agua subterráneo, ¿te acuerdas? Y justamente las cavernas son formaciones generadas, pues, por la erosión cárstica, las aguas subterráneas, ¿no? Entonces, estas también son llamadas como cuevas o grutas. La cueva más profunda del Perú es la cueva de Guagapo, se encuentra en la provincia de Tarma. ¿Conoces o no? ¿No? Obviamente, Tarma pertenece al departamento de Junín, ¿ya? Cavernas, grutas o cuevas, ¿ya? Otra, tenemos la cueva de lechuzas en el departamento de Huánuco, las grutas de Cuela, por ejemplo, en Amazonas, ¿ya? Tenemos la gruta de los vampiros en el departamento de Pasco, ¿ya? ¿Cuáles son las ciudades de la Selva Alta? Por ejemplo, tenemos Tingo María, tenemos Chanchamayo, ¿no? Tenemos San Ramón, tenemos Satipo, La Merced, ¿no? Que pertenecen a la Selva Alta. Está bien, Miss, que La Merced pertenece a la Selva Alta, sí. ¿Conoces La Merced? No, es una provincia del departamento de Junín. Miss, y Satipo también es, ¿no? En este caso, pertenece al departamento de Junín, pero es considerado Selva Alta, ¿ya? Selva Baja, o también conocido como Omagua, ¿no? Su nombre se va a entender como, o se va a significar Omagua, pez de agua dulce, ¿ya? Entonces, aquí te menciona, su nombre significa región del pez de agua dulce. Entonces, se le considera que este va a ser el lugar más caluroso y se ubica entre los 480 metros sobre el nivel del mar, ¿está bien? Entre las principales geoformas, geomorfologías de la Selva Baja, se encuentran las Tahuampas o los Aguajales. ¿Por qué Tahuampas o Aguajales, chicos? Por la presencia de palmeras, ¿está bien? Bien, este es una Tahuampa, ¿no? Es un relieve, ¿ya? Y estos son usualmente inundadas, ¿ya? Entonces, estos son áreas más bajas, ¿está bien? Pero que van a tener presencia de aguas negras y presencia de abundante palmera. Por eso es que se le denomina como Tahuampas o Aguajales, ¿ya? Otro relieve que nosotros vamos a conocer son las restingas. Estas son las zonas que se van a inundar, sobre todo en épocas de grandes crecientes de los ríos. Por ejemplo, en el del río Amazona. Y esto es utilizado para la actividad económica de la agricultura. Pero esto se va a basar según las estaciones. No pueden, por ejemplo, realizar su agricultura aquí, su actividad económica de la agricultura, durante las crecientes, ¿no? Del agua de, por ejemplo, en este caso del Amazonas. Solo esta agricultura lo van a realizar según la estación, ¿ya? Los altos. Chicos, es otro de los relieves. ¿Está bien? Es otra geomorfología de la selva. Pero de la selva baja, ten en cuenta eso. Estas son zonas que no se inundan. Entonces, ¿para qué van a servir? Para las construcciones de las viviendas. Entonces, aquí se encuentran las principales ciudades, ¿no? Entonces, por ejemplo, se encuentra Pucallpa, Iquitos, Tarapoto, Puerto Maldonado, ¿no? Esos son los altos. Sirven para las construcciones de las viviendas. Son esta parte poblada. Entonces, aquí no hay inundación. Bueno, siguiente están los filos. ¿Está bien? Los filos son aquellas zonas más altas de la selva baja. ¿Cómo así? Estos son los filos. ¿Ya? Usted puede observar. Estos son los filos, pero dice que se ubican en la parte más alta, ¿no? De la selva baja y sirven, ¿para qué? Para construir carreteras, ¿no? Para tener conexión con otra ciudad, con otro departamento. ¿Está bien? Los meandros es otro de los relieves. ¿Ya? ¿Qué son los meandros? Son las curvas sinuosas que se realizan o que realizan los ríos, ¿no? Por ejemplo, tenemos al río Amazonas. Esos son los meandros. ¿Ya? Producto de la excavación pluvial, es decir, la excavación del río. Y esos son los meandros, curvas sinuosas. ¿Ya? Ok. Las cochas o tipixcas. Es otro de los relieves de la selva baja. Bueno, si ustedes se dan cuenta, estas cochas tienen forma, o son lagunas, pero tienen forma de una media luna. ¿Ya? Este también es otro de los relieves de la selva baja. ¿Está bien? Y esos obviamente se forman en los antiguos caucios de los ríos. Es por ello que se forman las cochas o tipixcas, ¿no? Que son lagunas que tienen forma de una media luna. Estas son las cochas. ¿Y chicos? ¿Producto de qué? Producto de las antiguas formaciones de las cauces de los ríos. ¿Está bien? Ok. Entonces, este es el relieve de la selva. ¿Ya? Entonces, vamos a entender. La selva peruana se divide en dos regiones. ¿No es así? ¿Cuáles son, chicos? Selva alta y selva baja. Muy bien. Selva alta y selva baja. Muy bien. ¿La selva alta es conocida como qué te había mencionado? Rupa, rupa. Claro. Rupa, rupa o ardiente, ardiente. ¿No es así? Ok. Entre los principales relieves que tenemos de la selva alta, ¿cuáles son? Los pongos. ¿Qué más? Tenemos también los valles longitudinales. Pero en este caso solamente vamos a considerar los pongos. ¿Ya? Los pongos. ¿Qué más? Las grutas. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Otro. De la selva baja. ¿Cómo es conocida la selva baja? Omagua, ¿no? ¿Cierto? ¿Me escuchan, chicos? Muy bien. La selva baja es conocida también como omagua. ¿No? ¿Y cuál es el significado de omagua? Región del pez de agua dulce. Muy bien. Región del pez de agua dulce. Ok. Entre las principales geomorfologías de la selva, ¿cuáles son, chicos? Aguajales. Muy bien, los aguajales. ¿Qué más? Los meandros, las restingas, los altos, los filos. Claro. Muy bien. Los altos. Ok. Son geomorfologías, son relieves que tiene la selva baja. Ok. Entonces, esa clase debe estar copiadito en tu cuadernito. Y pasamos a la pregunta. Ya saben cuál es la instrucción. Copiar la clase. Y vamos a las preguntas, ¿ya? ¿Cuáles son las características de la selva peruana, ya? Poseen climas, usted me dijo, flor y fauna, ya. Pregunta número dos. ¿Cuáles son las características de la selva peruana? Pregunta número dos. ¿En cuánta regiones está dividida la selva peruana y cuáles son? ¿En cuánta regiones está dividida la selva peruana? ¿En cuánta regiones está dividida la selva peruana? Ajá, muy bien. Ya, pregunta número tres. Pregunta número cuatro. La tres es, ¿qué altitud tiene la selva o mago, ya? Pregunta número cuatro. ¿Qué son los meandros? Pregunta cinco. ¿Cuál es la gruta más profunda del Perú? Ok, son cinco preguntitas, chicos, que tenemos que desarrollar, ¿ya? ¿Cuál es la gruta más profunda del Perú? ¿Cuál es la gruta más profunda del Perú? ¿Cuál es la gruta más profunda del Perú?